Quédate aquí en este video y sabrás cuáles son las canciones que el Joe Arroyo grabó en la música vallenata. Álvaro José Arroyo nació en Cartagena el año 1955, el 1 de noviembre, y se nos fue el 26 de julio del 2011. Álvaro José Arroyo ganó 18 congos de oro, 4 super congos de oro. Cuando grabó el álbum Tierra de Cantores con los hermanos Zuleta, donde están incluidas las canciones El Río Vadillo, Tierra de Cantores, La Virgen del Carmen. Los hermanos Zuleta no querían que él grabara ese CD porque él era cantante de música de salsa. Entonces no lo iba a hacer bien, caso tal que no encontraron otra persona y tuvieron que aceptarla. Y de igual forma, mira los resultados. Canciones que fueron éxito a nivel nacional y después a lo largo de los años. Pero él grabó una canción con Emiliano Zuleta, Éxito Vallenato. Yo soy el merengue, soy el cantor, yo soy el poplor original. En el álbum donde está La Tortuga. Estaba La Tortuga abajo del agua. Sabré olvidar. Subro mucho al saber que no te es muerto. Entre otras canciones éxito. Pero también grabó con los hermanos Sarmiento, como Pimpinela. Tu campana saldré, seguro repicará. Pensando en ti. Corazón de piedra. Lo que sí cabe destacar es que el maestro Yoha Arroyo fue un gran músico de la salsa. Entre muchas. Muchas personas nos hemos olvidado de él. Sabemos que él murió en la ciudad de Barranquilla. Como ya saben, él partió en el año 2011. El 26 de julio. Qué tristeza no recordar a este intérprete de la salsa. Que también fue querido por la música Vallenata, cuando estuvo con mi médico. No dejemos morir a esos grandes juglares, tanto Vallenato como a la salsa, que nos han regalado alegría en aquella época. Pero en realidad esas canciones son lo mejor. Así que mi gente, si tú no sabías que el Yoha Arroyo cantaba música Vallenata, haciendo los coros. Así que déjame tu comentario abajo. Que mi Dios me lo bendiga a todos ustedes. Y muchas gracias. Yo soy el merengue, soy el cantor. Yo soy el popor original.